dios le bendiga a todos grandemente en esta ocasión vamos a estar tratando varios errores que cometen muchos fiches a la hora de agarrar la pelota quédate hasta el final del vídeo para que sepas cuáles son estos errores pero si no te has suscrito suscríbete activa la notificación está de me gusta y comparte para que sigamos creciendo todos juntos agarrado de dios muchos fiches cometen el error de no agarrar la pelota correctamente y por eso en diversas ocasiones vemos que no lanzan strike ni alcanza la velocidad que deberían de alcanzar porque no están implementando el mecanismo correcto aparte de tener potencia en el brazo y tener fuerza hay que tener un agarre correcto para que la pelota de la revolución que se requiere para poder marcar más millas en el radar del primer error que vamos a hablar es sobre apretar la pelota ya que hay muchos fiches que aprietan mucho la pelota cuando usted aprieta la pelota de esta manera la pelota se va a enterrar y no va a ir a la velocidad que debería ir porque usted la tiene muy retenida y aparte su antebrazo está muy apretado del otro error el cual les voy a hablar es sobre dejar la pelota muy suelta cuando usted la deja muy suelta no puede implementar el muñequeo correctamente porque no tiene un buen agarre ni tampoco tiene la costura asegurada como corresponde por eso los piches que deja la pelota muy suelta lo que hace es que tira mucho picheo alto y muchas veces tira mucho picheo sin fuerza y sin revolución y el radar casi no le marca el otro punto el otro error del cual les voy a hablar es sobre agarrar la pelota muy así encima de esta costura hacia los lados como que si fuese a lanzar una curva cuando usted agarra así tiene un alto porcentaje de curviar la pelota por eso muchos piches cuando lanzan curviar la pelota porque no le dan el agarre requerido el agarre que requiere una pelota este la siguiente manera no muy flojo ni muy apretado usted va a hacer lo siguiente va a colocar la pelota así y va a colocar los dedos así sobre la pelota dejando este espacio acá y dejando también un espacio acá y no apretando la demás y no dejando la ligera y luego usted va a proceder a lanzarla de esa manera ese es el agarre correcto de la pelota y de esa forma la pelota le va a correr como se requiere trate de no cometer los errores que le mencioné anteriormente para que la velocidad suya no se vea estancada ni la pelota se le entierren o se le quede muy alta bueno mi gente esta fue la recomendación de hoy espero que le haya gustado el vídeo suscríbase activa las notificaciones que le me gusta y comparta y síganos en las redes sociales con respecto a lo espiritual les hago un llamado amar a su prójimo como usted mismo y no pagarle a nadie mal por mal cuando usted ama a su prójimo como usted mismo usted está cumpliendo un mandamiento bíblico y usted está haciendo del agrado de dios cuando usted hace lo contrario usted desagrada a dios a pesar de que dios le sigue amando pero le desagrada trate de hacer cosas agradables ante dios en breve procederemos a los saludos un saludo para samir durán saúl m de todo un poco a la ávila y quizá no gregory lebrón verónica figueroa sarpuz a que albert de ayer la chapelle o el muñoz solo béisbol y de joel ramírez eric cabrera hay los sports brian cuevas el ángel divino de croquis de alex juanmiguel cabrera albert jose a freck martínez mike miguel antonio groten cortés darwin chouris diego ruiz la cobra gamer fariel farias jesús ozuna giancarlo lozano del frick de reinoso rudy pastor albert movies no es brito gabriel alonso fernando córger gregory ledesma robinson alciso ángel pérez y elianni juega que dios lo bendiga grandemente a todos los y